Los campeonatos de Europa y de España de rallies para vehículos históricos iniciaron su temporada del 2024 con la disputa los días 14, 15 y 16 de marzo del 72 Rally Motul Costa Brava. La competición organizada por Rally Classics volvió a batir récords de participación con más de 240 vehículos en la línea de salida. En el Rally FIA, Julián Sonnier y Magui Noel Gattier lideraron de principio a fin. Los franceses del Porsche acabaron imponiéndose con casi un minuto de ventaja sobre otro Porsche, el de Angelo Lombardo y Giovanni Campeis. Para los italianos fue la victoria a efectos del Campeonato de Europa, certamen en el que se impusieron tanto en la general como en la categoría 2. El podio del Rally FIA lo completaron los italianos Thomas Argenti y Meryl Giraldo, terceros absolutos con su BMW M3. Con otra unidad del mismo modelo se clasificaron a continuación sus compatriotas Olivier Campanacha y François Piazza, ganadores en la categoría 4. La categoría 1 se la adjudicaron los británicos James Potter y Tim Sayer con su Ford Score MK1. Y en la 3, el primer puesto fue para los españoles Jesús Ferreiro y Javier Anido con su MK2. Además, el equipo gallego se impuso entre los participantes del Campeonato de España. El piloto de Melide y su copiloto fueron de menos a más para ponerse al frente de los vehículos pre-81 del certamen nacional al inicio de la etapa del sábado y alcanzar el liderato de la general absoluta en la última especial de la competición. Tuvimos muchísimos problemas con la gasolina, con las bombas de gasolina, con la presión y nunca conseguimos que el coche fuese bien. A efectos del CRVH, los puntos de la primera posición en pre-81 fueron para los ganadores de la categoría en la anterior edición de la prueba, David Nogareda y Xavi Lozano, que aventajaron con su Porsche 911 Carrera en 5 minutos al SC de los vigentes campeones Joan Riberas y Álvaro Menéndez. A menos de un minuto del catalán y el asturiano concluyeron el canario Carlos Padilla y su copiloto Patricia Procopio, que sumaron con su 4-score los puntos del tercer puesto en pre-81. En pre-90 Jordi Ventura y Josep Aptet se impusieron por segundo año consecutivo en el Costa Brava. Los catalanes del 4-Sierra sumaron además los puntos de la primera posición para el nuevo campeonato absoluto de rallies históricos al terminar segundos de la general tras Ferreiro y Anido, que tienen previsto competir en el europeo y no están registrados en el certamen nacional. Hemos tenido que cambiar dos turbos y al final el último turbo que hemos puesto nos soplaba más de 0-8. Estoy muy contento de estar aquí porque a mitad del día de hoy no tenía claro que terminaríamos en esos rallies. La segunda posición en pre-90 fue para Antonio Sainz y Carlos Cancela, que terminaron con el Subaru Legacy a algo menos de dos minutos y medio de los ganadores. Terceros de pre-90 concluyeron Alejandro Doudé y Daniel Montadas con un BMW M3. La presencia de varios equipos franceses de muy buen nivel añadió un aliciente extra a la categoría pre-2000. Durante buena parte de la prueba dominó el exmundialista Simon-Jan Josep, copilotado por Yannick Roch en el Subaru Empresa, pero una avería le obligó a abandonar el sábado. Antes ya se había tenido que retirar el actual campeón de pre-2000, Manel Muniente, que junto a su copiloto David Fernández ocupó el segundo lugar al inicio del rally. Finalmente la primera posición en la meta fue para el ansia delta de los franceses Bernard Hueves y Nicolas Maton, que aventajaron en algo más de cuatro minutos a sus compatriotas Clement Canabese y Florian Findidori. Terceros de pre-2000 y primeros a efectos de puntuación del CERVH se clasificaron el andaluz Óscar García y su copiloto la catalana Adelina Basas con un Renault Clio. Ismael Pina y Carlos Serrano fueron los ganadores de la Copa de España Classic y la primera participación de los Classic Silueta en el Costa Brava se saldó con victoria para el Proto 205 Yacar de Darío Calviño y Raquel Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!